Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo la review del FIO M5. Como veis en esta ocasión, FIO nos ha sorprendido con un reproductor muy compacto, muy pequeño, que como veis básicamente cabe en la palma de nuestra mano y de esta forma vamos a poder llevar nuestra música a cualquier lugar, cómodamente en el bolsillo, con un peso muy reducido de solo 38 gramos. Prácticamente es un reproductor que no vamos a notar que lo llevamos encima y además lo vamos a suplir con otro tipo de funcionalidades como puede ser el contador de pasos, si queremos hacer ejercicio con él, o incluso también lleva micro, con lo cual vamos a poder responder las llamadas que nos entra en nuestro móvil directamente desde el propio FIO sin tener que sacarlo del bolsillo. Como veis lo que más destaca de este FIO M5 es su pequeñísimo tamaño, vamos a disponer de una pantalla de 1,5 pulgadas, con resolución 2,40 x 2,40 píxeles, totalmente cuadrada, como veis. Lo que es la construcción es muy similar a lo que tendríamos por ejemplo en un Apple Watch, pero comentaros que solo tiene un peso de 38 gramos, esto lo hace unos 10 gramos más ligero que el Apple Watch, es decir, vamos a tener una comodidad incluso superior que con el modelo de Apple. Y su construcción es muy buena, el frontal es todo cristal, el lateral y la parte trasera también están fabricados tanto en metal como en cristal, como veis. Y en los cantos, en el superior, tendremos todo lo que es el panel de botones, el botón de encendido y apagado, el botón de volumen y el Jack de 3,5, y por su parte inferior tendremos tanto la ranura para tarjetas microSD, como la carga que se hará en este caso por conexión USB tipo C. También es importante resaltar que en la parte superior del dispositivo tendremos los dos micrófonos, uno se encargará de captar nuestra voz para todo el tema de hacer llamadas y el otro servirá sobre todo para la cancelación de ruido, es decir, para cuando hagamos también llamadas intentar eliminar todo el ruido de fondo y que nuestra voz se perciba más claramente. Y la verdad es que me ha gustado mucho lo que veis aquí, la pequeña hendidura que tiene con respecto al resto de cantos de lo que sería el aparato, ya que facilita mucho, sobre todo cuando lo llevas en el bolsillo, notar que estás en la parte de arriba y que puedes acceder a todos los botones que sirven, digamos, para el control del dispositivo. Así que de forma fácil e intuitiva puedes saber que estás en el botón de volumen o en el encendido y apagado simplemente con el tacto y sin tener que sacar el fío del bolsillo. Aquí tendríamos todo lo que viene incluido en la caja de este fío M5. En primer lugar tendremos el cable de carga, como veis en esta ocasión es USB tipo C. Tendremos también el propio M5, tendremos también la funda tipo clip, que lo podemos llevar directamente en nuestra camisa, simplemente el fío lo deslizamos y lo tendremos en su funda y de esta forma vamos a poder llevarlo cómodamente en nuestra camisa, en nuestro cinturón con su clip, va a ir perfectamente fijado, vamos a poder hacer incluso deporte con él. Y tendremos también dos protectores de pantalla incluidos, sobre todo para evitar que se raye la parte frontal de este fío M5. Así que tenemos un conjunto de accesorios corto, pero que la verdad es que nos trae todo lo necesario para disfrutar de nuestro fío. En cuanto al hardware de este fío M5, tenemos un reproductor pequeño, pero que no se queda corto en este sentido. Como procesador tendremos el Ingenic X1000E, el cual le da un rendimiento bastante fluido y muy responsivo. También tendremos como DAC de sonido, lo cual es muy importante, ya que vamos a disfrutar con él de nuestras canciones favoritas, el AK4377 de AKM, el cual es un chip bastante bueno, sobre todo teniendo en cuenta el reducido tamaño del dispositivo. Y luego también contaremos con un receptor Bluetooth con chip de Qualcomm, el cual nos va a dar una conectividad muy buena en todo momento. Ya que este dispositivo está orientado en uso muy del día a día, nos vamos a encontrar con una batería que cumple muy bien, con muy buena nota. Nos va a dar 10 horas y media si lo utilizamos con salida de auriculares y hasta 13 horas y media si lo utilizamos llevando la señal a unos auriculares Bluetooth. Y también comentaros que nos encontramos con una capacidad de hasta 2 Teras, con lo cual vamos a poder usar cualquier microSD que tengamos y almacenar una cantidad de ingente de canciones en él y llevárnoslo a cualquier lugar. En cuanto a las características principales de este M5, contamos por supuesto con Bluetooth, ya que va a estar orientado siempre a ser utilizado sobre la marcha y contamos en emisión con Bluetooth SBC, APTX y LDAC, mientras que para recepción tenemos SBC, APTX, APTX HD y LDAC, con lo cual vamos a poder llevar nuestra música a unos auriculares o a unos altavoces, incluso Bluetooth, a la máxima resolución y disfrutando de toda nuestra música. Otra de las funciones interesantes va a ser la inclusión, como suele hacer FIO con casi todos sus reproductores de función USB DAC, es decir, vamos a poder conectarlo a nuestro ordenador por USB y nos va a servir como tarjeta de sonido y amplificador, con lo cual vamos a poder reproducir la música en nuestro PC o portátil y será mejorada por este FIO y también tendremos una cierta amplificación para mover perfectamente nuestros auriculares. En esta ocasión, dado el carácter portátil de este FIO M5, FIO nos ha incluido también un contador de pasos, de esta forma llevándolo tanto con su pinza incluida para camisa como con las correas que se comercializarán en el futuro, vamos a poder llevarlo perfectamente en nuestra camisa o nuestra muñeca y nos va a ir contando los pasos que vamos realizando, con lo cual podemos monitorizar nuestra actividad física e incluso nos va a guardar un registro de todas las rutas que hemos hecho y los pasos que hemos hecho, así que vamos a poder practicar nuestro reporte favorito y además disfrutar de nuestra música en la máxima resolución. Entre otras de las funciones muy interesantes incluida en este FIO M5 y a la que yo le estoy sacando muchísimo partido, es a la de poder responder llamadas desde el propio FIO, básicamente lo vinculamos por Bluetooth con nuestro móvil y cuando entre cualquier llamada la música se va a silenciar durante unos segundos y vamos a poder responder la llamada directamente desde la botonera del propio M5, de esta forma gracias a su micro vamos a poder mantener una conversación con nuestro interlocutor sin tener que sacar el móvil de nuestro bolsillo, así que la verdad es que en este caso nos va a dar la máxima comodidad, vamos a poder ir escuchando nuestra música sobre la marcha y siempre que entre una llamada vamos a poder responderla de forma fácil y rápida sin tener ni siquiera que mirar nuestro móvil. Pues ahora os voy a hacer una demostración de cómo sería responder una llamada desde el propio FIO, por ejemplo ahora me entraría una llamada, voy a poder hacer todo el proceso desde el propio FIO sin ni siquiera tocar nada del móvil, como veis ya me está entrando, veis que en el propio botón de responder llamada ya me sale el símbolo del Bluetooth, con lo cual me está diciendo que el FIO ya está emparejado con el móvil, podría responder los del propio móvil, que no es lo interesante, lo interesante es desde el propio FIO con el botón de encendido y apagado, simplemente pulsamos y estamos ya contestando la llamada, de esta forma nuestra voz la está captando el FIO con su micrófono y nosotros a nuestro interlocutor lo estamos oyendo con los auriculares que conectemos a él, de esta forma vamos a poder responder llamadas de una forma fácil, rápida, sin sacar nuestro móvil desde el bolsillo, simplemente nosotros estaremos escuchando nuestra música, en cuanto entra una llamada la música baja de volumen, entra el tono de llamada y podemos desde el propio FIO responder con su micrófono de forma cómoda y muy rápida. También para todos aquellos que no busquéis una conectividad Bluetooth, FIO ha pensado en vosotros y ha incluido también una salida de línea, además de la salida de auriculares, de esta forma vamos a poder llevar nuestra música, si queremos un amplificador de cajas o incluso auriculares de mayor potencia, y también tendremos salida coaxial, de esta forma lo podremos llevar también a un DAC, si tenéis un DAC dedicado de más entidad que el propio FIO vais a poder comunicaros perfectamente con él y mandarle música de forma fácil simplemente conectándolo por cable. También para todos aquellos que tengáis una colección musical muy extensa y que normalmente utilicéis pendrives o discos duros, comentaros que en esta ocasión también se incluye funcionalidad USB OTG, con lo cual vais a poder conectar el pendrive o el disco duro con toda vuestra biblioteca al FIO y lo podrá leer y reproducir en todo momento. Pues nada, aquí como veis tendríamos la interfaz del FIO M5, en la parte superior izquierda vamos a tener siempre la hora, en la parte superior derecha vamos a tener tanto el indicativo de reproducción como los pasos de volumen y el indicador de batería, y en la parte central vamos a tener siempre iconos muy grandes, se ha intentado minimizar también sobre todo el tema de menús, que sea lo más grande y visible posible, ya que estamos en un dispositivo que está pensado mucho para la portabilidad y tenemos una pantalla pequeña. En primer lugar tendremos la reproducción actual, que básicamente si entramos aquí tendremos la canción que se está reproduciendo, con sus controles de play y pausa, pasar canción adelante, canción atrás, tendremos también el modo de reproducción, ahora está en shuffle, lo podemos poner normal, repetir una canción, etc. Tenemos también el botón para agregar a una lista de reproducción y el botón también para agregar a favoritos. Si deslizamos nos va a dar el contador de tiempo de la canción y tendremos también la opción de borrar la canción, de obtener la información, es decir, el formato que está, duración, etc. Y también tendremos el ecualizador, entre el cual vamos a poder seleccionar varios presets como de rock, pop, etc. Esto es bastante similar a este tipo de reproductores. Y luego si volvemos al menú principal, haciendo un swipe de izquierda a derecha, vamos a poder ir atrás. Tenemos el resto de secciones, tenemos la navegación por carpetas, como veis aquí toda la música. Si hacemos un swipe aquí nos dará también opciones de agregar a favoritos, a lista, incluso borrar la canción. Tendremos también el receptor Bluetooth que nos permitirá básicamente dos cosas. Sincronizarlo con nuestro teléfono móvil para escuchar música y además recibir llamadas. Y además también emitir música a unos auriculares Bluetooth o a un altavoz Bluetooth también. Tendremos también los ajustes del dispositivo. Esto es un poquito todos los ajustes. Tenemos ajustes de Bluetooth, de reproducción, del sistema, el actualizar la librería multimedia, sobre todo para coger canciones, carátulas y ordenarlo por el ristech género. Y si seguimos también tendremos una grabadora de voz también para tomar notas. Y tendremos también una de las novedades que es el contador de pasos. Si entramos dentro, como veis, yo en cuanto le doy al play y empiece a andar, el dispositivo va a empezar a contar los pasos. Esto está también más orientado, es una novedad para el tema de utilizarlo para hacer nuestro ejercicio físico, nuestra rutina. Y como veis también tendremos un registro de todos los días que íbamos haciendo ejercicio. O hemos ido a caminar, nos ha ido registrando los pasos. También tendremos la clasificación por categorías. Ya sabéis, artista, álbum, género, etc. Y ya aquí volveríamos a la pantalla principal. También comentaros que tenemos, deslizando de arriba a abajo, tendremos, digamos, como unos accesos directos más rápidos, por así decirlo, que incluyen, pues eso, el play y pausa, el pasar de canción. También tendremos la canción que se está reproduciendo, con una especie de miniatura de la carátula. Y sobre todo el brillo, algo muy útil, ya que vamos a llevarlo a la calle, va a incidir bastante la voz en él. Entonces en todo momento podemos ir subiendo el brillo, bajándolo a nuestro gusto. La verdad es que lo he estado probando todos estos días y la pantalla tiene un brillo bastante bueno, así que aunque os deis luz directa, vais a poder disfrutar de vuestra música y poder leerlo todo perfectamente en su pantalla. En todos estos días de uso con el M5, la verdad es que ha sido una gozada. Es un reproductor que es muy pequeñito, de esta forma lo puedes llevar perfectamente en el bolsillo, no te das cuenta de que lo llevas prácticamente, no abulta nada. Lo he estado probando con los Fio FH7, que son de estilo in-ear, como todos sabéis, y la verdad es que el sonido ha sido muy definido en todo momento. Es un sonido neutral, tirando un poquito a cálido, pero que da muy buena definición. No llega a la altura de lo que sería un M6, pero se queda bastante cerca. Y digamos que por contra, dado su pequeño tamaño, no va a amplificar mucho. Esto es así porque como es tan chiquitín, tampoco le cabe mucha electrónica dentro. Pero como ventaja, también tendremos una salida auricular muy limpia. Al amplificar menos, tiene mucho menos ruido y gis. Con lo cual, ya os digo, una salida muy definida, muy limpia. Y que mueve perfectamente auriculares in-ear. Normalmente como los in-ear se mueven entre 16 ohmios, 32 ohmios, nos lo va a mover perfectamente. Y en orejeros, de hasta unos 50 ohmios, nos movería un M50X. Lo he estado probando principalmente con archivos FLAC, pero comentaros que incluso lee DSD de hasta 128. Con lo cual, sea cual sea vuestro archivo, vais a poder reproducirlo de una forma cómoda, fácil, y siempre a mano en vuestro bolsillo. Como conclusión, recomendaría este FIO M5 para todos aquellos amantes de la música que también disfrutéis de una movilidad muy amplia, que os mováis mucho por ciudad, que practiquéis deporte, vais a tener un reproductor que en todo momento os va a dar una gran calidad de sonido y además vais a poder conectarlo con vuestros auriculares, tanto por Bluetooth como por cable. Incluso si practicáis deporte, os va a servir como asistente para contaros los pasos o incluso vais a poder recibir llamadas desde él. Así que vais a poder disfrutar de toda vuestra música en un tamaño que os cabe en el bolsillo y que vais a poder transportar a todos los lugares. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis llamarnos a nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.